Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDD. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre extremos en varias variables. En este video tutorial vas a aprender a resolver un problema de optimización en varias variables y a calcular los extremos relativos de una función que tiene varias variables. Bueno, el enunciado del problema que vamos a resolver sería el siguiente. Se desea construir una caja con volumen de 10 metros cúbicos, el fondo y la tapa cuestan 13 euros el metro cuadrado y las restantes cuatro caras cuestan a un euro cada uno. Determina las dimensiones de la caja si queremos tener un coste mínimo. Bueno, pues en primer lugar vamos a realizar un dibujo que nos aclare un poco la situación que nos plantea el problema. Tenemos una caja donde hemos llamado X y Z a las tres dimensiones de la caja, es decir, X y Z será el lado y el ancho de la base y Z la altura de la caja. Bueno, como nos indican que el volumen de la caja es de 10 metros cúbicos, tenemos que el producto de esos tres factores, X por Y por Z, vale 10. De donde despejamos, por ejemplo, Z, nos queda que Z vale 10 partido por X y Z. Bien, nos dicen que el coste de la tapadera y de la base es de 13 euros el metro cuadrado. Por tanto, multiplicamos 13 por el área de la base y de la tapadera, que sería X y Z. Como aparece dos veces, pues 13 por 2 por X y Z será el coste que tiene la tapa y la base de esa caja. El coste de las restantes caras es de un euro el metro cuadrado. Por tanto, como hay dos caras con dimensión X y Z, tenemos que su coste será X y Z por 2 y por el 1 del euro, que nos lo vamos a indicar. Y como hay dos caras con dimensión Y y Z, su coste será 2 por Y por Z. En consecuencia, el coste total, si hacemos la suma, será 26XY más 2XZ más 2YZ. Esta es la función que debemos de minimizar. Sabemos que esa función está sujeta a la condición Z igual a 10 partido por XY. Bueno, pues si sustituimos esta expresión en la expresión de F, tenemos que F de XY será 26XY más 20 partido por Y más 20 partido por X. Bueno, pues esta expresión es la función que debemos de optimizar y nos damos cuenta que, en primer lugar, que tiene dos variables. Por tanto, tenemos que buscar los extremos de una función con dos variables. Bueno, pues los puntos críticos de esa función son los puntos que resuelven el sistema parcial de F con respecto de X igual a 0, parcial de F con respecto de Y igual a 0. Las derivadas parciales, si las realizamos, nos queda que parcial de F con respecto de X será 26Y menos 20 partido por X cuadrado y la parcial de F con respecto de Y será 26X menos 20 partido por Y cuadrado. Bueno, pasemos del sistema de ecuaciones para resolver ese sistema. Nos queda 26Y menos 20 partido por X cuadrado, todo Y igual a 0. 26YX menos 20 partido por Y cuadrado, todo Y igual a 0. De la primera ecuación sacamos que Y vale 20 partido por 26YX cuadrado, es decir, simplificando, 10 partido por 13X cuadrado y de la segunda expresión tenemos que 26YX menos 20 partido por Y cuadrado vale 0. Es decir, que 26 por X cuadrado menos 20 igual a 0. Bien, sustituyendo el valor de Y, tenemos 26YX por 10 partido por 13X cuadrado, todo ello al cuadrado, menos 20, vale 0. De donde sacamos que 2600X será 3380X a la cuarta. Bueno, pues vamos a simplificar dividiendo todo por 260, aunque ya podríamos resolverla, y nos queda 10X igual a 13X a la cuarta. De donde resolviendo tenemos que el factor común, sacamos factor común a X, X por 13X elevado a 3 menos 10 igual a 0. De X sacamos que X vale 0 y que X vale la raíz cúbica de 10 partido por 13. Osevemos que el punto de X igual a 0 no es posible, ya que si X igual a 0, la Y nos queda 10 partido por 13X cuadrado, que no podemos calcularla. Por tanto, la única solución posible de esa ecuación para nuestro problema será X igual a raíz cúbica de 10 partido por 13. Bueno, pues si sustituimos esa expresión, igual a 10 partido por 13X cuadrado, sustituimos lo que vale X por raíz cúbica de 10 partido por 13, y nos queda 10 partido por 13 raíz cúbica de 10 partido por 13. Hacemos operaciones, y nos vuelve a quedar la raíz cúbica de 10 partido por 13. Por tanto, el punto crítico es P igual a raíz cúbica de 10 partido por 13, raíz cúbica de 10 partido por 13. Bueno, pues entonces vamos a estudiar ese único punto crítico que hemos obtenido. Para ello vamos a estudiar la matriz gesiana, y en primer lugar debemos calcular las derivadas parciales de orden 2. Bueno, pues recordemos que la parcial de F con respecto de X sería 26Y menos 20 partido por X cuadrado. Si volvemos a derivar, parcial segunda de F con respecto de X dos veces sería 40 partido de X cubo. Parcial segunda de F con respecto de Y con respecto de X sería, bueno, pues si derivamos esto con respecto de Y nos queda 26. En la parcial de F con respecto de Y nos queda 26X menos 20 partido de X cuadrado. Si volvemos a derivar esa expresión con respecto de X nos queda 26, y si derivamos con respecto de Y y simplificamos nos queda 40 partido por Y cubo. Por tanto, la matriz gesiana, que viene definida como parcial de F, segunda de F con respecto de X dos veces, parcial segunda de F con respecto de Y con respecto de X, parcial segunda de F con respecto de X con respecto de Y, y parcial segunda de F con respecto de Y dos veces. Nos queda 40 partido de X cubo, 26, 26, 40 partido por Y cubo. Bueno, pues evaluamos el punto crítico y nos queda, pues, 40 partido, pues, raíz cúbica de 10 partido de 13 elevado a 3, 26, 26, 40 partido raíz cúbica de 10 partido de 13, todo y elevado a 3. Es decir, 52, 26, 26 y 52. Bueno, pues debemos estudiar si esa matriz es definida positiva o definida negativa. Bueno, pues vamos a comprobar que en este caso es definida positiva. Consideramos el primero de los elementos, que sería el 52, que es positivo, y en segundo lugar consideramos el determinante de esa matriz. El determinante de esa matriz nos queda 2028, que también es positivo. Como los dos elementos principales de la matriz son positivos, por tanto, la matriz gesiana es definida positiva, y en consecuencia, el punto P representa un mínimo relativo de la función. Así es que, para que el coste sea mínimo, las dimensiones de la caja deben de ser, pues, aquí será la raíz cúbica de 10 partido por 13 metros, y será la raíz cúbica de 10 partido por 13 metros, y z será 10 partido por xy, es decir, 10 partido por, bueno, pues aquí lo tenemos, raíz cúbica de 13 partido por 10, todo y elevado a 2 metros. Bien, esto ha sido todo en este videotutorial de FDDT. Espero que haya sido vuestro entero, y os recuerdo que en nuestra web principal, FDDT.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además los tenéis totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención, y esperamos veros por aquí pronto.